Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión y estando con licencia en mi trabajo, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la FIA finalmente confirmó nuevos cambios en la Fórmula 1 de cara a las temporadas siguientes, las 2025 y 2026 y van a existir algunos equipos, algunos conjuntos que estarán descontentos y bueno, de cara a las temporadas siguientes, la siguiente temporada, las siguientes dos temporadas, o sea la 2025 y 2026, la Federación Internacional de Automovilismo, o sea la FIA con Mohamed Benzoulayen a la cabeza avanzó nuevas medidas y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos con la nueva reglamentación de motores de unidad de potencia de la siguiente temporada 1026 a la vuelta a la esquina, la Fórmula 1 se quiere preparar para nuevos cambios de cara a la siguiente temporada 1025, año precisamente en el que los mismísimos conjuntos ya podrán empezar a trabajar en su monoplaza de cara a la nueva etapa, aunque eso sí se van a tener en cuenta una serie de medidas que confirmó la FIA y bueno, hasta el momento llevarse el punto de la vuelta rápida fue un gran aliciente para muchos conjuntos que en ocasiones asumen el riesgo de sufrir una mala parada, incluso un accidente que pudiera, perdón, arruinar su competencia tan solo por competir por conseguir el punto de la vuelta rápida y bueno, porque a partir de ese momento esto ya no podrá ser así porque la FIA confirmó que este punto se va a eliminar y bueno, pero ese no es el único, no es el único cambio que se va a tener en cuenta y es que con la competencia, o sea, la competencia sprint para jóvenes pilotos todavía en debate de cara a la post temporada del año siguiente 2025, la Federación Internacional de Automovilismo, o sea, la FIA también quiso confirmar que a partir de este momento los conjuntos no van a estar obligados a alinear a un novato dos veces durante los entrenamientos libres, y bueno, aparte de eso también van a sufrir algunos cambios, la temporada 1026 es la que los que se encuentran alguna medida extra con el propósito regular la gestión de la energía que emiten, que emerge precisamente de los motores, o sea, la unidad de potencia tal y como confirmó el presidente, el presidente de la FIA, el árabe Mohamed Benzulayen, y bueno, esto es lo que afirmaba el matamás de la FIA, la aplicación de una sólida estrategia comercial y un sólido proceso contable sigue reflejándose la reducción que observamos en nuestro déficit y me enorgullece confirmar que estamos cumpliendo con éxito nuestro objetivo de ser una federación financieramente sostenible. Me agradecimiento a Stefano Domenicali por nuestra colaboración, o sea, me agradecimiento a Stefano Domenicali por nuestra continua colaboración mientras avanzamos en la primera estrategia conjunta para el futuro de la Fórmula 1. Bueno, eso aseguró para concluir el mismísimo Benzulayen, y bueno, es así como el matamás de la FIA quiso confirmar una serie de cambios de cara a la siguiente normativa, o sea, la siguiente temporada 1025, y en víspera de la nueva normativa que entrará en vigor para la temporada 1026, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias!